Gracias, Nayeli. Muy buenos días. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Seguramente usted ya está despierto desde hace mucho porque se desveló viendo a la selección mexicana y tenemos todos los detalles a continuación. Por lo pronto vamos a empezar hablando de los rayados del Monterrey porque sus refuerzos, el caso de Héctor Moreno que estuvo participando con la selección mexicana ya está en la ciudad de Monterrey y está ilusionado y entusiasmado de ya poder defender los colores al vía azules. Un poco triste el hecho de haber perdido el partido de ayer, obviamente con el tema de haber salido de cambio, ahora simplemente enfocado, triste y a la vez contento y muy feliz, muy ilusionado de poder estar aquí ya en Monterrey. Estaba deseando poder llegar a la ciudad, estaba deseando llegar al club, conocer a mis compañeros y bueno, ahora simplemente enfocarme lo más rápido posible, estar de vuelta para estar disponible para mi equipo. ¿Qué te ha dicho tu familia, del estadio, del ambiente? Estaba fascinada, estaba con mi esposa y mi niña y están súper contentos, están muy felices de la ciudad. La verdad es que toda la gente con la que hemos hablado antes de firmar, después de firmar y ahora nos hablan maravillas de todo y bueno, ellos ya lo pudieron corroborrar antes que yo y feliz de que estén disfrutando de su nueva casa. ¿Físicamente cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes después de la lesión? ¿Qué te han dicho los doctores? Triste, no lo sé, ha sido muy rápido. Mañana haremos unas pruebas para ver cuál es el grado de la lesión. No sé, espero que sea lo mínimo posible porque estoy deseando ya poder disfrutar con el equipo, estar a disposición de Javier para lo que corresponda y poder ayudarlo. Si de entrada no me toca estar dentro de la cancha por estar recuperando, bueno, intentaré hacer lo que esté en mis manos para poder apoyar. Primeras palabras de Héctor Moreno ya como jugador de los rellados de Monterrey, por eso pues entre los reporteros se peleaban las preguntas y aparecieron hasta reporteros de espectáculos y que no me escuche, que no me escuche Poncho porque luego después se me arma. Vámonos con información del fútbol femenil y es que el equipo de Tigres, qué cosa, qué cosa con Tigres femenil, no hay rival para estas chicas que siempre que compiten lo hacen a su máxima capacidad y el día de ayer golearon ocho por uno al Necaxa. Sí, escuchó bien el marcador ocho uno donde Katy Martínez, Katy Killer, pues se despachó con la cuchara grande. La verdad es que nada más le faltó a Roberto Medina meterse al campo para poder meter un gol. Y las rayadas de Monterrey por su parte hicieron lo propio también de visitante, le ganan al equipo de Pumas allá en Ceú tres goles por cero, doblete de Ailín Avilés y uno más les deciré. Las rayadas y las tigres siempre protagonistas en la liga femenil, tigres que ya está punteando la liga, está en el primer lugar, las rayadas se van poco a poco escalando posiciones, ya ganaron otro partido y lo hicieron de visitante. Y vámonos con toda la actividad que está sucediendo en Tokio 2020, estas ojeras no son de oquis, así que yo le presento todo lo que hemos estado viendo en esta madrugada desde muy temprano, desde las ocho de la noche, por ahí que hubo las competencias de clavados, donde Rommel Pacheco pues se clasificó a la final y después ya en la final que fue por ahí alrededor de la una, una quince, pues tiró sus últimos clavados para retirarse del profesionalismo. Y es que hay que recordar que Rommel Pacheco estará como diputado en Yucatán, entonces pues ya estas fueron sus últimas competencias, no logró colgarse ninguna medalla en Juegos Olímpicos, pero tuvo su mejor participación en cuanto oposición, finalizó en el lugar número seis y esto fue pues lo lo emotivo del momento. Termina su último clavado, sale del agua, se abraza con su entrenadora para poder pues recordar todos esos momentos. Y es que estuvo siempre su entrenadora pegada a él para poder llevarlo siempre a los mejores planos y así tenerlo pues en los mejores eventos a Rommel Pacheco, el yucateco que ahora pues estará fungiendo una nueva, una nueva etapa como político. Y bueno pues después de este momento con Rommel Pacheco nos vamos con la selección mexicana a las tres de la mañana enfrentó a Brasil y pues el partido se mantuvo cero cero, se fueron a tiempos extra y después hasta los penales. De ahí apareció el fantasma de los malditos penales y es que México falló sus dos primeros tiros, este hombre falló uno de ellos, Eduardo Aguirre que no tuvo la oportunidad de convertir, después también Johan Vázquez falla su penal, Ochoa no logró parar ninguno aunque adivinó todos los tiros de los brasileños y bueno pues de esta manera México queda eliminado y jugará el partido por el tercer lugar por la medalla de bronce el próximo viernes. ¿Contra quién? Contra la selección de Japón y es que después del juego de México acaba de terminar hace algunos minutos el duelo entre España y Japón que era la otra semifinal, se fueron también hasta tiempo extra, acá no hubo necesidad de penales porque Marco Asensio el jugador del Real Madrid al 114 ya a cinco minutos de que Pitara al árbitro y se fueran a penales logra marcar el gol en tiempo extra para darle el triunfo a España que estará enfrentando a Brasil en la final el próximo sábado y los anfitriones Japón estará enfrentando a México que pues ya se enfrentaron en fase de grupos y le puso un baile Japón a México, ojalá que esta sea la revanche que México les pueda ganar la medalla de bronce que es lo que queda y que esta cosecha de medallas para México en Tokio ha sido bastante pobre la verdad. Y bueno quien regresó a competencias, le regresó la sonrisa al rostro a la gimnasta estadounidense Simón Biles que ganó medalla de bronce y muchos decían en redes sociales cuando un bronce te sabe más que un oro y es que esta atleta, esta gimnasta en Río en los Juegos Olímpicos pasados arrasó con todas las medallas, ganó cinco de seis competencias, bueno ahora solamente le alcanzó para ganar una plata y este bronce y está feliz porque ella había declinado, había dado un paso al costado, dijo saben que por salud mental yo me retiro, ya no voy a competir en estos Juegos Olímpicos porque estoy mal, me está afectando emocionalmente la presión que existe sobre mí, pero después ya con la mente fría, despejada, con los consejos de sus entrenadores decidió volver y ahí está agarrando su presea de bronce, colgándosela y mostrándose feliz cuando un bronce vale más que un oro. Ahí lo que sucede también en Tokio 2020 y también bueno pues hay actividad de nados sincronizados y demás, todo eso lo tendremos en nuestras plataformas en redes sociales para que usted esté bien informado, métase de ahí, va a leer todo lo que está sucediendo en Tokio y también lo que sucede a nivel local, nacional e internacional, son los deportes que tenga un excelente mañana.